7 y 24, fuertes imágenes tremendas. Un miembro de la Marina de Guerra fue grabado pateando en el piso. ¿A quién a la madre de sus hijos, a su pareja? Pese a la agresión, la mujer no lo denunció. Son imágenes desgarrantes de un demencial ataque contra una mujer, agredida salvajemente por su pareja, el padre de sus dos hijos. Un militar de la Marina, que no tiene reparo en aplicar sus tácticas de combate contra la mujer que alguna vez juró amar. El demencial ataque ocurrió en el segundo piso de esta casa en Comas. En escena, ingresa este hombre semidesnudo y con el torso descubierto, arrastrando de los cabellos a una mujer desde el dormitorio hasta el comedor. Sin piedad, le patea en el rostro, el pecho y donde le caiga, mientras que otra señora, quien sería la madre del agresor, intenta contener la furia de este hombre, pero todo esfuerzo es inútil. El cobarde sujeto la arrastra nuevamente de los cabellos hasta la sala de su casa y descarga su ida a punta de puñetazos contra la madre de sus hijos, quien yace tendida en el suelo. La otra mujer cubre con su cuerpo a la víctima, pero en su intento de protegerla recibe algunos golpes y hasta cae al suelo. Finalmente, la señora se arma de fuerzas y empuja al sujeto hasta el comedor, mientras que la víctima aprovecha para escapar de milagro con el rostro desfigurado. El agresor habría sido identificado como Jason Acosta Huamán, quien es técnico de tercera de la Marina de Guerra del Perú. Según fuentes, la víctima sería Beatriz Tejada Saavedra, quien pese a la brutal agresión, no presentó cargos contra su convivión. Pero cuando llegamos a su casa en la urbanización La Alborada, en Comas, sus vecinos aseguraron que las agresiones y gritos son constantes. Escucha gritos y viene la policía. ¿Gritos por parte de quién? De ella. Pero quiero que quede en nada, pero ella lo perdona de repente, porque se sigue viviendo con él. La verdad es que yo le veo a usted, él es bien agresiva. Siempre ha sacado ni la verdad. Fueron años marcados por la violencia. En el 2016, Beatriz Tejada Saavedra denunció a su conviviente Jason Acosta Huamán por violencia física y psicológica. Según se lee en este parte policial, la mujer asegura que su pareja la agredió con jalones de cabellos, bofetadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo. Todo por reclamarle por haber llegado ebrio y por celos. En el historial policial del militar, también encontramos denuncias por parte de su exesposa. En una de las denuncias, la exesposa de Jason Acosta lo acusó por agredir a su hijo de 7 años. En este documento policial se lee, la última vez que fue a visitar a su padre, su hijo le contó que en varias oportunidades, su padre le abofetea cuando no hace bien su tarea, le insulta con palabras oeses, de tal forma que le hace sentir mal. En su historial de violencia, no encontramos un registro de denuncia de esta salvaje agresión. Repito, ser mujer.